No me movía más Pero, pero, en serio ¿Qué, Rodrigo? Terrible, ¿verdad? Terrible, 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 Rodrigo Así que ya saben, si quieren tener alguien que los incentive ¿Quién más que a Rodrigo? La próxima chica va a tener que contratar a Rodrigo Con todo su amistad y cariño Para que entonces él se deje convencer De que ella es la chica tú ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, se famosa una vez más! ¡Venga, se famosa una vez! Ay, yo fuertísimo para hacer la barra de Gigi Sí, de verdad, yo en un momento pensé que ella no iba a ganar Y yo la noté nerviosa, hay que decir la verdad Gigi estaba bien nerviosa porque ya veía ganar a la otra Entonces toda la gente no le gustó mucho quizás Que de pronto enseñó mucho, no sé Y Gigi no enseñó tanto Entonces como que dije, no, chicas No, apoyemos a Gigi porque Gigi es un poquito más tranquila Un poquito más, un poquito nomás Un poquito No, pero se lo merecía Hay que reconocer que Gigi tiene una cara bien bonita Y los va a representar muy bien a los Tunnels Mira, a esos ojitos, ojitos, ojitos A los Tunnels de mi lado Bueno, chicos, ¿qué les parece si las dejamos aquí con un bailecito De la nueva chica Tunnels Y mandamos la nota de Arena Lo más caliente que estuvo al fin de semana Claro que sí, nos vamos a un corte comercial y volvemos más con el círculo Así que quédense con Gigi Váyanse a estar Arena este fin de semana estuvo a reventar La acogida que tuvo la elección de la chica Tunnels Fue sin precedentes Que buen espectáculo Las participantes dieron lo mejor de sí para poder llegar a ser finalistas desde ShowTuning 3.0 Si tú te tiras yo me tiro y la bailo contigo Y hasta que llegó el ansiado momento cuando Emilio Pinargoti anunció a la ganadora de este mega espectáculo Es así como Gigi Herrera es la nueva chica Tunnels 2008-2009 Y hasta que no se va a perder la chica Tunnels Y hasta que no se lo vuelque a lluvia Rrrrrrrrrrrr Esa te va a perrear con curia Pichea mami chula De los que son bambúas Y baila esta que esta si es la tuya Mamá tu novia es pan cuquilla Dile que si seguía Le voy a romper la costilla Dile que nunca veo peca de ninguna escuadrilla Y que ya yo nade con el tiburón en la orilla Y que seguía si me pilla Pues si me deja cambiar la orilla Le voy a fundir la escuadrilla Sáquale silla al nene y ella Esto es lo que Emilio pudo decir para las cámaras de El Círculo. ¿Qué tal las chicas? ¿Cómo ves? ¿Se destacaron? ¿Se cuadraron de todo? Yo pensé que no lo iban a hacer las chicas, pero quitaron todo y comenzaron a sentir la música, a sentir la vibra de la gente. Un público bastante ordenado, bastante civilizado y eso logró que el evento salga bien. Así es, te cuento que las chicas estaban por venirte a ver, de verdad, por venirte a ver. Aquí, súper, súper acogida, la gente aquí de Milagro Terracio con los brazos abiertos siempre, cada vez que vengas. Muchísimas gracias, un beso inmenso a toda esa gente, a todas esas chicas de Milagro y un abrazo a todos los caballeros que siempre se portan 10 puntos. Un saludito para El Círculo. Para toda esa gente que está checando El Círculo, ya tú sabes, esto, amigo Emilio Pinargote. 3, 2, 1, suéltala. Bueno, y aquí nos encontramos con Gip, pero es la ganadora de la chica Tuning, ¿sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Sí, me fue una experiencia, creo que nunca me voy a olvidar porque, chuta, creo que mis papás van a hacer que nunca me la olviden. Le dices nada, sí. Bueno, lo bueno es que he visto todo el día, aquí te tenemos como ganadora, triunfadora. Claro. Gracias a tu meta. Mira, yo siempre, yo aprendí algo de mi papá y es que uno para llegar a su meta no tiene que ver los medios, sino solamente tienes que pensar en llegar a esa meta. Y así, yo siempre, todo lo que me propongo, lo consigo. No solamente en aspectos así, sino que yo tengo muchos anhelos y, chuta, voy a ser la próxima abogada de la República del Ecuador. ¡O sea! Me faltan tan solo dos añitos para graduarme, pero mientras tanto, yo estoy para recoger triunfos. Así que, feliciten. Un saludito para El Círculo. Un saludo para El Círculo, como siempre, ustedes en todos los lugares. Les agradezco mucho su apoyo, porque yo sé que también El Círculo me estuvo apoyando. Así que, para El Círculo, un millón de bendiciones. Que Dios siempre los mantenga en su gloria y que sigan cristalizando todos sus anhelos. Y, como siempre, con todo el propósito que se han conseguido, con todo lo que están haciendo y están realizando para poder cristalizar ese sueño de ustedes. Así es. Nos regalas una vueltita, Gigi, para que te sigan. Listo, aquí la tienen allí, ganadora, chica, tú, ni la preferida de todas. Una barra extraordinaria, te lo juro que... Oye, creo que todos vinieron solo a hacerme barra a mí. Sí, creo que toda arena te estuvo haciendo barra, te lo juro. La arena me hizo barra a mí. ¡Ay, los amo! Gracias, Gigi. Las felicitaciones. Las felicitaciones. Las felicitaciones. Po, 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 po Po, 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 po Po, 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 po Claro, se le recomienda, a ver Pul peladas buenas Como las chicas tú Toda la gente en Milagro invitada Que venga a parrear arena 100% lo mejor aquí Pul farro Un saludito para el círculo chicos Saludos para el círculo Un saludito para el círculo Un saludo para el círculo y para todas esas personas Que ven este nuevo programa Y que sigan lo mismo porque es genial Ah, sí, dale Hola, hola Chéverísimo, buenísimo La farra está increíble Está, ¿qué te digo? Súper increíble Está que tarde, oye, de verdad O sea, hasta el amanecer Uno, dos, tres y los días que vengan Te lo juro Te lo juro, así como tú Mi amigo, mi amigo A ver, amiguito, un saludito para el círculo Nada más Un saludo para el círculo Él es un poquito tímido, entiendo Yo aquí un saludito para el círculo Un saludo para el círculo y que sigan Grabando la farra que es la mejor Una vueltita No me la vea Un saludito para el círculo Un saludito muy especial de Alex Aguilar Para el círculo Los que siempre están en todas Bienvenidos y sigan parreando Que esto va pa' largo No es mi meta Darte paleta Otra vez va conmigo No te queda Dios Tú sabes de qué se trata Yo no te cogí La treta en movida De pelota Yo sé Que esto va a decir Yo no te voy a decir ¡Suscríbete al canal!